Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca de la adicción al fentanilo y comenzamos con su clasificación. Esta se considera como una droga depresora del sistema nervioso central. El principio activo, pues esta es una sustancia opioide sintética. El modo habitual de consumo puede ser ya sea inyectable, en comprimidos, inhalado o como parche transdérmico. La edad promedio de consumo en México se ha registrado entre los 15 y los 29 años. El fentanilo es un fármaco que fue desarrollado por Paul Janssen en 1960 y se comenzó a comercializar en Estados Unidos por primera vez en 1968. El fentanilo es un opioide químico que se utiliza para producir un tipo de fármaco analgésico de liberación ultra rápida. Por eso es que se administra para aliviar el dolor intenso en pacientes con cáncer, por ejemplo, así como pacientes que reciben cuidados paliativos y en aquellos que tienen dolor perioperatorio, por ejemplo. El fentanilo es un potente opioide sintético y su gravedad radica en que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Desde 2013 ha sido el causante del aumento de la sobredosis de opioides en el mundo. Como lo hemos comentado en otros vídeos, todos aquellos opioides o fármacos que son obviamente recetados y controlados bajo una supervisión y tiempos determinados, pues no tienen ningún inconveniente. Al contrario, son utilizados para precisamente ayudar al organismo y ayudar en ciertos trastornos mentales, aliviar dolores, etcétera. El tema viene cuando todo este tipo de fármacos, opioides y sustancias se comienzan a utilizar como sustancias de impacto para que las personas consuman. Por ejemplo, el fentanilo que se consume ilegalmente y que está asociado con mayor frecuencia a todas las sobredosis recientes es el que se fabrica en laboratorios clandestinos. Este fentanilo sintético se vende ilegalmente, ya puede ser en forma de polvo, vertido en gotas, en envases de gotas para los ojos o como rociadores nasales o pastillas parecidas a las de otros opioides que son recetados de manera legal. Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo con otras drogas, como la heroína, la cocaína, metanfetaminas o MDMA. Entonces imagínense el daño tan grave. Si ya dijimos que el fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, ahora imagínatelo combinado con otras sustancias que también no son nada aptas para el organismo. Entonces el daño que va a generar esto al cuerpo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque obviamente una cantidad muy pequeña de fentanilo va a causar un colocón o el llamado haig. Entonces esto va a convertirse en una opción más económica para las personas, pero esto es especialmente riesgoso cuando las personas que están consumiendo estas drogas pues no saben que la sustancia que están consumiendo puede contener fentanilo como un agregado de poco costo, pero obviamente altamente riesgoso. Ahora, ¿qué efectos tiene en nuestro organismo el consumo de fentanilo? Al igual que la heroína y la morfina y otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en las áreas del cerebro involucradas en la percepción del dolor y los procesos de gratificación. Después de consumir opioides, muchas veces el cerebro se va a adaptar a esa droga y su sensibilidad va a disminuir, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga. Cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo de la droga se apoderan de su vida. Entonces, los efectos del fentanilo que vamos a encontrar en el organismo incluyen sentir una felicidad extrema, pasajera obviamente, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, problemas para respirar y la pérdida del conocimiento. ¿Es posible sufrir una sobredosis por fentanilo? Sí. La sobredosis, acuérdense, ocurre cuando una droga causa efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida de la persona que está en consumo. Cuando se produce una sobredosis por fentanilo, lo que pasa es que la respiración se puede hacer muy lenta o detenerse por completo. Esto puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que se conoce como hipoxia. Sí, la hipoxia puede llevar a un estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro. También puede causar la muerte. Entonces, la alta potencia del fentanilo aumenta tremendamente el riesgo de sobredosis, especialmente si la persona que consume drogas, pues no sabe que el polvo, la pastilla que le vendieron o que se consumió contiene fentanilo. Por eso es que desde una toma se puede venir esta sobredosis. Puede tal vez la persona subestimar la dosis de opioides que está tomando y sufrir esta sobredosis. Y como comentamos anteriormente, pues muchos comerciantes de drogas ya están comenzando a mezclar el fentanilo con otras sustancias como la cocaína, la heroína, el MDA, para hacerlo más económico. Por lo que con frecuencia es difícil saber también cuál de todas las drogas fue la que causó la sobredosis. Sin embargo, en el caso del fentanilo, específicamente la dosis para provocar una sobredosis es bastante pequeña. La dosis mortal son 2 miligramos. Entonces imagínate, una inyección de fentanilo recetada por un médico contiene .25 miligramos, o sea, ni siquiera un miligramo. Pero si una persona llega a exceder los 2 miligramos, esto ya se puede considerar como una dosis mortal porque estamos hablando del equivalente a 8 inyecciones, lo cual el cuerpo es muy difícil que lo pueda resistir. ¿Y cuáles son los síntomas de la adicción? Bueno, pues el primero es el que la persona no puede dejar de consumir, el fentanilo. Ya tiene síntomas de abstinencia cuando trata de dejar la sustancia de golpe y acuérdense que los opioides son los que generan los síntomas de abstinencia más fuertes. Se sigue consumiendo la sustancia a pesar de los problemas de salud que ya le ocasionó a la persona que le está ocasionando o que le puede ocasionar en el futuro. Se abandonan las actividades sociales, la persona se aísla y comienzan los problemas en el entorno, en el trabajo, con la pareja, con los familiares, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del consumo específico de alguien que está consumiendo fentanilo? Pues relajación, llega a tener euforia, sensación de alivio del dolor, sedación, confusión, mareos y náuseas, vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria. Como comentábamos, los opioides son los que tienen los síntomas de abstinencia más fuertes. En el caso de las personas adictas al fentanilo que dejan de consumirlo, pueden experimentar varios síntomas de abstinencia que a veces comienzan apenas unas pocas horas después de haber consumido la droga por primera vez. Estos síntomas pueden incluir dolor en músculos y huesos, problemas para dormir, diarrea y vómitos, escalofríos como piel de gallina, movimientos involuntarios en las piernas, deseos intensos de consumir la droga y el aumento significativo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El consumo creciente de fentanilo ya es un problema de salud pública a nivel mundial muy preocupante, ya que es una droga tan fuerte que causa sobredosis en cuestión de segundos, a tal punto que las personas ni siquiera se alcanzan a retirar las agujas de sus cuerpos antes de quedar completamente inconscientes. Sí, como lo hemos comentado, el fentanilo es un opioide y aparte es sintético que es entre 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina y si a esto le sumamos todo lo que hoy en día los grupos criminales en el país se han enfocado en hacer para hacerlo más barato mezclándolo con otras sustancias, como ya lo hemos dicho, entonces imagínense el incremento tan fuerte que está teniendo esta droga en todos, en todo el mundo. Lo preocupante aquí es que si bien la mayoría de todas estas drogas están destinadas hacia Estados Unidos, pues un pequeño porcentaje de todos modos permanece en las ciudades del noreste del país, de aquí de México. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2021 se registraron 107 mil muertes por sobredosis de fentanilo, ¿sí? Y hoy en día aquí en nuestro país esta ya es la segunda droga de mayor impacto, de mayor consumo, sobre todo en Mexicali. Y bueno, pues te recordamos que si todos estos temas te interesan, pues te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.